¡A ver, ya! ¡Ya, ya, ya! Pero bueno, dime, ¿cómo te fue anoche? ¿Qué tal estaba la afortunada, eh? No me dejen sola con... Roxana Rodiles queda en aislamiento por agresión a una reclusa. ¡Métanla! ¡No, no, no! ¡No me dejen! ¡No! ¡No me dejen aquí! ¡Sachenme de aquí! ¡Sachenme de aquí! ¡Sachenme de aquí! ¿Qué te traes con las rodillas, eh? Yo no me traigo nada con ninguna reclusa. ¿O acaso me ves tomando el café y galletitas con ella? Si la quieres con... no se deja. Por eso dijo que la ibas a violar. Abusado, ¿eh? Que esa vieja es más c... de lo que parece. Pues para acá, ¿y medio? ¿Cómo la ves? Bueno, la verdad no me importa lo que opines. Yo solo estoy aplicando el procedimiento... ...normal. El que se aplica para alguien que no sabe quién manda aquí. Yo nada más digo. No te vayas a meter en broncas por andar de caliente. Aquí la única que tiene broncas es ella. Doña Chismas. Señorita Roxana Rodríguez. Hay algo que quiero que vean. Es la copia de una cuenta que usted abrió... ...en el Banco Mediterráneo de París... ...por cinco millones de euros. Federico Montalvo... ...no sabía que estaba ligado al narco. Me pidió que abriera unas cuentas en Europa. Y ahora él está desaparecido y yo estoy aquí por esas cuentas. Esto es un... ...inferno. ¿Usted no pierde el tiempo, licenciada? ¿Cómo está el buen Borges? ¿Su buen Borges? Claramente son amigos, ¿no? Pues sí, no le voy a mentir. ¿Tiene alguna queja al respecto? Sí. Su buen amigo Borges acaba de meter en la celda de aislamiento a alguien injustamente. ¿Qué quiere que le diga? Hay que tener carácter para dirigir un reclusario como este. Sonríe, hombre. De verdad. Ya bajé la guardia. ¿Por qué no intentamos ser amigos? No, muchas gracias. Será para otra ocasión. Buen día. Buen día. Gracias. Me acabo de topar allá afuera con la delegada de Derechos Humanos. La licenciada Lula Pineda. Ya me vino a ver dos veces esta semana. No quiero una tercera. Te trae bien agarradito de los... No. No precisamente, pero... Pero esa gente me cae mal. Todo les parece una violación a los derechos humanos. Todo. Bueno, a ver. Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué querías? ¿Qué favor te pidió? Quería hablar con Roxana Rodiles. Algo sobre buscar a la mamá de una reclusa, algo así. ¿Pero qué reclusa? No sé, ya no me dijo. Y si me dijo, no le presté atención. No, Leopoldo. Tenemos que poner más que atención cuando se trate de Roxana Rodiles. Estoy muy ocupado como para andar en chismes de reclusas, ¿eh? Y que te quede bien claro. Yo no trabajo para ti. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ey, ey, ey! Se llevaron a Roxana. ¿Y cómo que se la llevaron? ¿Qué? Las custodias. Pero no sé dónde. Se la llevaron por sacarlo, gata. ¿O que no viste que le dio en la madre a la Puki? Se casi la mata. Pobre perfumada. Ahora sí que menos la voy a poder proteger. Ahora sí se la llevó la chica. ¿Qué? 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 La niña es fina. Oh, sí. Tan fina que mandó a la enfermería a la Pukín. La perfumada aquí no iba a durar nada. Acuérdense que la porcelana se rompe. Y es hora de que la perfumada tenga su cita con Yuval con Satanás. El tiempo se está acabando, Leopoldo. Y por cada segundo que pase, será más difícil encontrar a esa niña secuestrada. Yo entiendo, yo entiendo. ¿Pues yo qué tengo que ver con eso? Necesito hablar con la orejas. A solas. No le vas a sacar nada. Te voy a poner a rezar un padre nuestro. No, no, créemelo. Yo me voy a encargar de que se inque frente a mí y confíese. Solamente pórmelo enfrente. Claro, lo voy a hacer a mi manera. Hola. Hola. ¿Algún avance? Sí, ya tengo localizada a la mamá de la Puma. Vive en Los Ángeles. Se llama Beatriz. Le dicen beba. ¿Y tienes la dirección exacta? No tengo la dirección exacta, pero tengo el número de su casa. Arregla todo para comunicarnos con ella inmediatamente. ¿Aló? ¿Aló?